Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida si se lo pidiera Escapas de todo por robarse un beso Por una caricia y por más que eso Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado Siempre es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba la razón Cediendo al paso de este amor desenfrenado Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado Siempre es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba la razón Cediendo al paso de este amor desenfrenado Ella es Ella es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño pase lo que pase yo lucharé Música Música Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel